¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? PeeBeePoke ha soltado los mejores equipos para la Copa Retro y como todavía quedan algunos días para que se vaya, dije ¿por qué no? Vamos a hacer la pequeña gran costumbre de probar los mejores 5 recordando que no únicamente serán los 5 que verán a continuación sino que el resto de teams, en caso de que tú no tengas algún poke o simplemente no te agrade ninguno los encontrarán en el link que dejaré en la descripción del video Vayamos con el equipo número 1 conformado por Don't Spurs Elite con desarrollar avalancha taladradora en una alineación doble fantasma teniendo a Yeldison con Importunio Storm Bola Sombra y por último Froslass con Nieve Polvo Alud y la propia Bola Sombra perdemos el lead, perdemos el cambio pero sacamos la ventaja de escudos para estas alturas le vamos a apostar ambos a Froslass recibiendo el par de Hierbalazo regresa con Vigoroth, nos damos cuenta antes de salir corriendo aventamos la taladradora para buscar hacer el máximo daño que sea posible esperanzados en que el chango no nos va a baitear cubrimos avalancha que perfecto, que mejor andamos contando empatamos la prioridad Froslass no la va a perder contra Vigoroth lanzamos C la luz el Vigoroth no vive para contarlo el Credily que regresa si bien va a llegar ya sea a un Hierbalazo o a la propia avalancha yo decido cubrir y no lanzar porque la neta del planeta me daba codo descargar la energía con esa vida que tenía Credily y solo hay una win condition sobrevivir la última calcinación de Skeledirge nos cubrió la bola la sombra benditos ay mis benditos pocochito mañanero que le hemos dado al Frost lanzamos y el Skeledirge sucumbe ante todo nuestro poder que hay one shoteado y nos vamos a ver el segundo team Vigoroth de Lead con contraataque golpe cuerpo avalancha Altaria con dragualiento ataque aéreo pulso dragón que hablando del rey de Roma nos hacen el cambio seguro precisamente al propio Altaria y Lickitung con lengüetazo golpe cuerpo hierbalazo le baiteamos el escudo hacemos el cambio a Lickitung sabemos que es un Pokémon muy pero muy tanque recibimos el ataque aéreo aquí voy a empezar a meter presión lanzando los golpe cuerpo no va a cubrir no tiene sentido ni siquiera era hiper rayo o en un caso super mega hipotético no estaba tan seguro si el ataque aéreo me bajaba preferí asegurar nos ha ganado la prioridad cubrir porque necesito si o si conservar la ventaja del cambio sabiendo que el contraataque de Mígorod le pega por 4 a ese Aurorus que no quiere regresar con él sale el Mirror Match y yo juraba yo creía que Lickitung iba a sobrefarmear como un loco siempre no pareciera que cargó más o menos 2 golpes cuerpo me avienta el primero suficiente para que caiga mi Lickitung metemos a mi Altaria y el oponente sabe contar a la perfección ya tenemos el ataque aéreo como que lo quiso recibir en Aurorus pero bien truchas buzos, buzos, caperuzos al cambiazo sacamos al chango meteorobola no puede ser rayo meteórico y tan solo vean la vida que le está quitando los contraataques ya tenemos la energía para aventar dos golpes cuerpo el primero lo cubre el segundo le hemos ganado la prioridad y no importa que lo resista por ser tipo roca ya estaba más para allá que para acá regresa Lickitung y todavía todavía podemos lanzar el tercer golpe cuerpo gracias a soportar de forma doble los lenguados pasemos a ver el tercer equipo teniendo a Poliwrath de Elite con contraataque viento hielo escaldar Gligar con ataque ala golpe aéreo excavar y por último Lantur con más de lo mismo no chispa rayos sorb que les digo que les cuento otro horrible Elite estamos perdiendo absolutamente todo todo dirijillo sale con Dragoner después de bajarnos el ataque tras el rayo burbuja nos cubre el excavar y el Dragoner que se anda dando un festín lo bueno es que en teoría ya sacamos al Hard Counter de Dragoner que es de Dragoner de Lantur que sería un dragón metemos a Poliwrath y me la tengo que jugar de nuevo a guardar los dos escudos al Lantur que pase lo que tenga que pasar recibimos el par de golpe cuerpo lo farmeamos ni siquiera sacamos la energía para tener un viento hielo una pena una lástima pero Poliwrath nos puede servir con un escudo extra en caso de que así se requiera durante la partida dos escudos contra uno contra el Chang'o después de que el Mountain agarró y dijo patitas para que las queremos vámonos de aquí el primer golpe cuerpo lo dejamos pasar el segundo empatamos prioridad no importa yo sé muy bien que la pierdo cubrimos baiteamos con el Surf Vigoroth que va a caer en la trampación y esperaba en serio esperaba que el rayo lo bajase con la vida que tiene que es aproximadamente un tercio cerca la bala ni modo tengo que cubrir a lo mucho Mountain lo que ocupa sería un rayo hielo porque a estas alturas ya tenía el golpe aéreo el rayo burbuja diría que no nos hubiese bajado se fue por su win condition eso me permitió poder llegar al rayo y hacerle un one shoteo sabrosongo cuarto equipo tenemos a Lantur Delete con el mismo set de movimientos Frost pues nieve polvo a luz bola sombra y ya no me acuerdo creo que es Vigoroth el último con igual lo mismo o sea contraataque golpe cuerpo avalancha dejamos pasar el puño dinámico aventamos el surf pésima decisión porque el oponente no cubrió llega al puño hielo y medio me la pensé afortunadamente el puño hielo no bajó al Lantur oh dios mío andamos de suerte la virgen juega de este lado rayo no llevamos la ventaja del cambio que termina siendo clave porque entra con Saigard de 1000x4 a los ataques hielo nos hace el cambio a Hypno medio sobreparmeamos aventamos en la luz le tiembla la chichita se utiliza el escudo el Hypno que solamente ha hecho 6 confusiones si hubiera realizado 7 otra historia ahí se hubiera cubierto pero sabiendo que son 6 o sea o es puño o es el legacy si cocarga yo a lo mío lanzando golpe cuerpo a todo lo que da sabiendo que el puño trueno todavía no nos vaba bajar tenemos dos escudos arriba y hay que preservarlos porque ese Saigard híjole puede ser complicado ya que aprende triturar aunque teniendo escudos eso no puede impedir que el triturar nos vaya a bajar la defensa el Hypno que no se atrevió a farmearnos tal vez creyó que el Vigoros se llevaba a la delantera respecto a los básicos regresa con Saigard se va precisamente por el triturar y logra bajarnos la defensa condenado la cola dragón ahora si va a pegar como loco tenemos en la luz el primero que lo cubre y ya llegamos de volón pinpollo al segundo rayando mugre partida tan más cardíaca sacamos la victoria la delantera para irnos directamente con el último equipo del video el que ocupa el puesto número 5 tenemos a Frost Last Delete con Credily llevándolo semilladora avalancha hierbalazo y el último poke me parece que es Lantum también el Artibax ya me estaban ahí temblando un poquirijillo las chichitas creyendo que sería la triple dragón el Artibax que nos cubrió en la luz yo no hice lo mismo con la garra dragón le apuesto a que sería una segunda garra no podía ser a luz pero tal vez si pudo haber sido viento hielo que se yo ha cubierto la avalancha muy interesante llegamos con tres semilladoras a la segunda a estas alturas con la vida que tiene Artibax no vive para contarlo y abusados cruchas porque el chaval no estaba listo para enfrentar a un pokemon roca sus tres pokés eran débiles a nuestro Credily si bien nos hizo un cambiazo la avalancha le sigue quitando lo suyo a Charjabook una tijera que eso no nos va a doler demasiado el Lantur y ya lo sabes ya se da cuenta no hay nada que pueda hacer y vamos a debilitar a su Charjabook y después a Talonflame teniendo dos escudos arriba resistiendo todo lo que nos pueda aventar GG pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima